El respaldo inquebrantable de Alemania a Israel desata una tormenta de críticas por parte de Rusia, quien a través de su incisiva portavoz María Zajarova no titubea al acusar a las élites políticas alemanas de cometer un pésimo favor a Israel. Las acusaciones del exterminio masivo del pueblo palestino desencadenan una intensa confrontación verbal, donde Zajarova les recordó la falta de congruencia histórica de Alemania, cuestionando su arrepentimiento y advierte de consecuencias gravísimas los detalles. A continuación. Voz de la Patria Grande Rusia ha lanzado fuertes críticas hacia Alemania por su respaldo incondicional a Israel en el marco de un caso de exterminio masivo del pueblo palestino ante la Corte Internacional de Justicia en Naaya. Las tensiones entre ambos países se intensificaron tras la declaración de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, María Zajarova, quien no escatimó en acusaciones y señalamientos de doble rasero de la postura alemana. La posición de Alemania, según Zajarova, refleja un compromiso arraigado en el orden internacional basado en normas de Estados Unidos, desencadenando críticas agudas sobre la falta de consideración de las consecuencias de su apoyo incondicional al régimen de Israel. En este contexto, el respaldo al régimen sionista ha sido interpretado por Rusia como un acto que resalta la lealtad alemana, incluso a expensas de las implicaciones éticas, por las vidas perdidas en la franja de Gaza. La portavoz rusa criticó abiertamente a las élites políticas alemanas, acusándolas de haberle hecho un pésimo favor al régimen de Netanyahu. ¿Pero qué es lo que une tanto a Israel con Alemania? En una declaración gubernamental alemana relacionada específicamente en el comunicado de prensa 10, Zajarova destacó que Berlín hace referencia a la historia alemana y al crimen contra la humanidad en forma de holocausto, autoproclamándose como un experto en el exterminio masivo de seres humanos. Sin embargo, Zajarova subrayó la falta de congruencia en las acciones alemanas, argumentando que la experiencia histórica de Alemania solo puede ser útil si hay un arrepentimiento activo y admisión incondicional de culpa. Para respaldar sus afirmaciones, citó la negativa de Alemania a pagar indemnizaciones a los supervivientes no judíos del asedio hecho a Leningrado y su apoyo incondicional a Kiev, entre otras acciones. La portavoz rusa le recordó a Alemania que, al igual que hace 80 años, existe una división de las personas basadas en la nacionalidad y esta se ve reflejada en las acciones oficiales de Berlín, solo que hoy llevadas a un nivel más sofisticado. Zajarova acusó a Alemania de seleccionar únicamente una parte de su culpa histórica hacia la humanidad, al enfocarse en el holocausto, sin considerarla en su totalidad desde una perspectiva desfavorable. En un tono contundente, Zajarova expresó su indignación por la falta de reconocimiento de Alemania hacia los crímenes del Tercer Reich, incluido el exterminio de 27 millones de ciudadanos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La selección diferencial de individuos plantea interrogantes sobre la progresión de Alemania hacia una sociedad más equitativa. Ya que, al respaldar las acciones llevadas a cabo por Israel en Gaza, parece indicar que la historia no ha dejado una marca significativa en la conciencia colectiva alemana. En este contexto, la representante rusa puso en entredicho la autenticidad del arrepentimiento previo por parte de Alemania y planteó incertidumbres sobre si realmente el país ha dejado atrás el fantasma del nacionalsocialismo. Esto se vuelve especialmente destacado cuando Alemania respalda acciones que resultan en la masiva exterminación de personas en Gaza. La portavoz rusa advirtió que el comportamiento inaceptable, ilegal e inmoral de Alemania podría tener consecuencias gravísimas para el destino de la propia Alemania, así como para Europa y el mundo, considerando la experiencia histórica contradictoria del país. En un momento en que Sudáfrica ha presentado una solicitud para iniciar un procedimiento contra Israel por actos de exterminio masivo, la participación activa de Alemania como tercera parte, respaldando al gobierno israelí, agrega un matiz delicado a las relaciones internacionales. Este enfoque selectivo de Alemania, según la portavoz rusa, reflejaría una peligrosa tendencia a singularizar su culpa histórica y podría dar lugar a una división más sofisticada de las personas. La retórica de Zaharová sugiere la preocupación de que, al igual que hace 80 años, las acciones oficiales de Berlín podrían estar alimentando una mentalidad en la que solo algunos considerados dignos de compasión y consideración. A medida que el mundo observa cómo Alemania respalda a Israel en medio de acusaciones de exterminio masivo, la memoria histórica se convierte en un espejo que refleja temores y ansiedades y sobre la dirección que podrían tomar las políticas exteriores de los países de Occidente. El paralelismo con los eventos pasados plantea interrogantes inquietantes sobre la evolución de la diplomacia global y la posibilidad de que se repitan errores del pasado. ¿No es acaso evidente que la denominada seguridad nacional ha cobrado ya demasiadas vidas? Mientras tanto, el mundo enfrenta desafíos contemporáneos. La necesidad de aprender de la historia y evitar la repetición de oscuros capítulos se presenta como una tarea apremiante. La situación actual sirve como recordatorio de que hay que conocer la historia para no permitir que se repita. La confrontación entre Rusia y Alemania sobre el respaldo a Israel en la Haya no solo evidencia las tensiones actuales, sino que desentraña cuestiones profundas relacionadas con la historia. La responsabilidad y la política internacional planteando incógnitas sobre el futuro de nuestras sociedades. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. ¡Suscríbete al canal! Voz de la Patria Grande